Venga chicos, todo el mundo para adentro, que ha llegado el calvo loco, lo he cogido en el aire. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva aventura donde hablaremos de un cultureta que está recreando en sus propias carnes lo que es la época dorada del culturismo. Un cultureta que está cincelando su cuerpo y recreando aquella época, reviviéndolo. Ha resucitado la época dorada del culturismo, una época que yo en lo personal pienso que es más estética y armoniosa, aunque bueno, pues hay gente que tiene diferentes gustos. Por ejemplo, hay gente que yo no le gusto. Esa gente, por ejemplo, no sé por qué vota. Hay gente que no le gustan mis vídeos, por favor, matenlos. Es broma. Bueno. Hay chicas que me han dado calabazas, pocas, las ha habido, por favor. Vale, no voy a decir, no, 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 no. Lo mejor de todo es que está reviviendo aquella época y está resucitando la versión anterior del tipo choache. Sí, el tipo choache. Viejo sinvergüenza. La cosa es que se parece mucho al tipo choache, pero claro, siempre pasa lo mismo. Esto es una comunidad que ha quedado gravemente herida para la posteridad. Sí, nunca una mentira hizo tanto daño. Los cantos de sirena de Es Nati o Es Samurái de la aguja, pues es que siempre vuelven. Pero que esto no es solo de nuestra querida comunidad fitness de habla hispana, sino que en todas las comunidades fitness de todas las hablas siempre ocurre el mítico debate. Nati o no Nati. Sin más dilación os lo presento, que llevo media hora hablando de él y todavía no he dicho cómo se llama. Se llama Joel Kellett y creo que es australiano o por lo menos reside en Australia. Por lo menos en algún momento, igual ahora se ha mudado. Volviendo un poco a los orígenes del culturismo, antiguamente e históricamente hablando, tenían como objetivo parecerse lo máximo posible a una estatua griega. A una estatua griega en cuanto a músculos se refiere, porque en cuanto a cola, ¿qué les pasa? ¿Acaso los griegos la tenían pequeña? ¿Acaso el escultor la tenía pequeña? ¿Estaba de moda tenerla pequeña? ¿Qué les pasa a esas estatuas? ¿Por qué todas tienen un pitilín? Con chiquilín siempre ganas. ¿Acaso yo la tengo muy grande y todas me parecen pequeñas? ¡Nani! En próximos capítulos, continuamos con el programa. Hoy he venido bastante contento, te preguntarás, ¿por qué? Porque he estado jodido del estómago, ¿eh? Me cago en la puta que me están truncando mi carrera como gudureta. Un mes como gudureta y ha dicho el destino. Te vamos a meter de una a dos semanas de diarrea. Te vas a recuperar de la diarrea y te vamos a poner un estreñimiento. Y te vamos a poner 37 kilos de gas en tu estómago. Ahora, sé feliz. Era una puta bomba andante. Era peligroso, ¿eh? Estaba lleno de gas. Lo bueno que he aprendido mucho, ¿eh? No sabéis, hasta posturas y todas levantando las patas para pulsar, ¿eh? Cuidado que hay... La ciencia ha descubierto todo. La ciencia... Si tú tienes algún tipo de problema, busca bien que la ciencia ya ha hecho algo. La ciencia siempre está ahí. Aquí haciendo cosas de yoga. Aquí, 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 aquí mismo. Ahí en el suelo. Haciendo cosas de yoga para expulsar, ¿eh? De verdad, ¿eh? Madre mía, menos mal que vivo solo. Porque es que si no, eso era criminal. Bien. En el pasado querían parecerse a estatuas griegas en cuanto a músculo. Se refiere, pero después el culturismo fue transicionando un poco. Hasta en algunos extremos parecer un poco embarazado. Embarazados y no de bebés. Llegó a un punto en el que se le fue de las manos y empezaron a aparecer culturetas embarazados y, claro, la estética y la armonía dijo, eh, compañero, que yo salto de este barco, eh, adiós. La cosa es que entre esta tempestad y esta transición donde la armonía se fue pa' su casa, apareció Joel muy nostálgico él y dijo, vamos a recrear el pasado. Pero no solo recrear ese pasado en cuanto a físico, sino que utiliza cámaras que como resultado da unas fotos y unas filmaciones como muy antiguas. Muy retro. A nivel físico, a mí me explotó la cabeza cuando un zorrón me metió la asistencia y me dijo, mira, el chuache nati, a nivel físico, especialmente lo que son los picturales, es que yo lo vi y dije, esto no puede ser cierto. Es como un mini chuache un poco reducido, pero esas bombonas muy dignas, eh. Los bíceps también, debés de espaldas y también te recuerda a chuache. Incluso esa armonía, ¿no?, que podríamos decir entre tren superior e inferior, pues se parece bastante. Su cuerpo es una calcamonía del Tito Chuache. Y claro, aquí el Joel este es un zorrón de cuidado, ha visto un filón y un negocio y ha empezado a recrear incluso fotografías clásicas del Tito Chuache o irse a escenarios emblemáticos o similares que nos recuerda, pues, a ciertas filmografías del Tito Chuache. Y lo de las poses, lo de las poses ya es bastante descarado. Son las poses que, bueno, que no le pertenecen a nadie, ¿no?, pero digamos que son conocidas o se popularizó por el Tito Chuache. La cosa es que siempre nos han dicho la perfección no existe, la belleza es subjetiva, pero, señores, creo que no tiro un triple si digo que este tío me cago en la puta. Ese cuerpo, ese cuerpo, quien me diga que, quien le saque una pega a ese cuerpo, por favor, al paredón. Porque es armonioso, estético, está hinchadito, pero no demasiado, o sea, es que, de verdad, de verdad, es que no, ¿eh? No acepto ningún tipo de queja. La cosa es que a casi todo el mundo le gusta su físico, siempre habrá algún rarito y algún oveja negra, pero, claro, cuando una persona despunta tanto genera dos bandos bastante diferenciados, el que te quiere y el que te señala, el que te odia, el que te juzga, el que va por ti, el que quiere tu cabeza. Mucha gente cree en él, presunción de inocencia como bandera y otras personas señalan que de manual se está riendo de todos y es un samurái de la aguja encubierto como tuvimos en el pasado en nuestra querida comunidad fitness. Porque, claro, este señor, aparte de ganar popularidad, pues ha empezado a sacar los típicos, pues bueno, los típicos, yo que sé, e-books y todas estas cosas para hacer un poco de negocio. Entonces la gente dice, claro, has engañado a la gente y ahora sacas tu e-book para que nos pongamos como tú, pero no nos vamos a poner como tú. Y entonces es como que atan cabos y dice, a mí me cuadra. A ver, yo os voy a decir una cosa, cuadra perfectamente con engañar, dilatar expectativas y vender, pero si también lo haces natural y tienes un físico espectacular, también te gustaría vender. Entonces, tampoco creo que el hecho de vender te señale como samurái de la aguja, digo yo. Continuamos con el programa. Yo no voy a entrar a valorar si es Nati o no, ¿qué cojones? Vamos a entrar aquí un poco en el barrio, como los viejos tiempos. Yo me la juego. Yo creo que sí que es Nati. Vamos a ver, esto no lo sabe nadie. Bueno, lo sabrá él, me imagino, salvo que la hayan inyectado durmiendo y no lo sepa. Como un mosquito, ¿no? ¿Te imaginas? A mí me pican los mosquitos por la noche. Imagínate que te pica un mosquito y lleva trembolona. Yo creo que como próxima excusa te puede cuadrar perfectamente. Cariño, yo no me he dopado. Otra cosa es que haya un mosquito con un poco de trembolona y me pincha por las noches. Cuidado, ¿eh? He buscado datos en línea. He encontrado un foro donde hablan un poquito en inglés. Habla anglosajona. Donde digamos que hay un debate encarnizado. Y hay uno que asegura que mide 1,82 y pesa 88 kilos. O sea, sé 6 kilos por encima de su altura. O sea, sé que esto es bastante viable. 6 kilos por encima de su altura, pero tampoco lleva una definición extrema. Sí que es verdad que se le ve bastante definido, pero no es una apretada modo submarino. Modo tornillo en submarino no es. Y luego el aspecto. El aspecto para mí es muy de recoger tréboles. Yo lo veo un aspecto saludable, un aspecto sanote. Pero esta es mi opinión personal. No me linchéis. Si pensáis que es un samurái de la aguja, perfectamente. Yo no sé lo que será, pero al menos yo lo veo viable. ¿Vale? Aparte que este tío me mola. Este tío me mola bastante. Entonces cuando te gusta alguien dices mi nuevo superhéroe favorito. Yo quiero creer en él. Hay gente que cree en el horóscopo. ¿Por qué no vamos a creer en Joel Kellett? Vale chicos, si nos vamos a su Instagram vais a ver que le encanta recrear lo que es una ambientación ochentera en su máximo esplendor. Pero ya veréis, ya veréis. Por ejemplo, esta fotografía. Bueno, madre mía, qué pictorales, por Dios. Pero veis, veis la armonía que hay entre el torso y las piernas. Sí que es verdad que es lo que se estilaba por aquel entonces. Pero hay más protagonismo o más hincapié en el torso, ¿no? Pero mira, mira, qué bombonas, qué pictorales, qué bíceps. Y luego pues la fotografía. Es que es una fotografía que te recuerda pues un poco retro, ¿no? Y yo es que soy un poco nostálgico y para mí esto tiene un encanto bastante especial, ¿eh? Casi todas sus fotos, pero es que incluso yo diría que las gafas estas y todo, ¿no? Y el peinado también, ¿no? Es que es todo, todo. Ambientación ochentera. Mira, mira, mira. Es que no me jodas. Esta foto, tío, te dicen a ti que es del 2020, 2021, 2022, de cuando sea. Y cuesta creerlo, ¿eh? Te dicen que es tú, tío, el del pueblo de joven y te lo crees, macho. Mira, mira, mira. De cuando estuviste ahí en pellíscola de pequeño. Es que está recreadísimo. Ay, qué pasada. A ver, también es normal que con este físico genere dudas porque, hostia puta, es que tiene un nivel muy avanzado, ¿eh? Si no me falla la memoria, creo que el Tito Chuache tiene una foto bastante similar y creo que incluso fue en una playa también. Juraría que está ambientando eso. Este tipo de fotografía con estos fondos también es lo que se llevaba antiguamente. Si no me falla la memoria, esta foto también es una recreación de una foto bastante mítica del Tito Chuache en una piscina, diría. Si no me falla la memoria, diría que es de Pumping Iron, ¿no? Creo que en un momento de la película. Claro, y es que la gente hasta se lo señala, ¿no? Que es una copia del Tito Chuache. Claramente es lo que busca y va de frente porque, a ver, es muy descarado como para hacerse tonto. Bueno, es que de hecho, esta foto es lo que os he dicho antes, que los escenarios incluso los busca y luego también incluso la tonalidad de la foto, ¿no? O sea, es que me recuerda un montón. Mítica pose de Chuache y, como podéis comprobar, los bíceps también los tiene bastante poderosos y bastante similares. Muchas veces dicen que la forma de los músculos, las inserciones y demás, es totalmente genético, es cierto, pero es que este tío parece que es un hermano gemelo. Esto es retro a más no poder, incluso ha buscado, ¿no? Maquinaria de gimnasio antigua. Este tío es un nostálgico del Copón, ¿eh? Este tío vive anclado en el pasado. Juraría que también está recreando una foto clásica del Tito Chuache. Bueno, chicos, hasta aquí este videazo. Espero que os haya gustado muchísimo, que os haya parecido bastante curioso el clon del Tito Chuache. Muchas gracias por vuestro apoyo y activación. Y antes de iros, chicos, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.